Hola, chicos, bienvenidos de nuevo a Elanab. En el video de hoy, vamos a mostrarles o a debatir con ustedes por qué no pueden acceder a TikTok Live Studio. Así que, si les interesa, comencemos nuestro tutorial. Quizás se estén preguntando por qué no pueden acceder a TikTok Live Studio, que es la opción de transmisión en vivo de TikTok. Normalmente, cuando vamos a TikTok aquí y hacemos clic en el botón más que ven en la parte inferior de la pantalla, normalmente deberían poder hacer clic en el botón más allí y, desde aquí, deberían poder acceder a la opción de transmisión en vivo. Normalmente, estará ubicada en el control deslizante aquí, pero en este caso, a veces no podrán verla. Entonces, ¿por qué? Habrá algunos requisitos para que comiencen a usar TikTok Live Studio aquí. Entonces, en este caso, para las personas que son creadores de juegos o han publicado contenido relacionado con juegos, necesitan al menos mil seguidores y deberían poder comenzar a acceder a la opción de transmisión en vivo de TikTok. Pero en este caso, esto es solo para creadores de juegos, por lo que solo necesitas mil seguidores, lo que incluye cuentas de Estados Unidos, así como cuentas fuera de Estados Unidos. Ahora, si quieres hacer una transmisión en vivo que no sea sobre juegos o que no esté relacionada con contenido de juegos, en realidad necesitas 10 000 seguidores para acceder al estudio en vivo en tu cuenta. Ahora bien, en este caso, antes de comenzar a usar las opciones del estudio en vivo aquí, nuevamente, necesitarás tener los requisitos de cuenta específicos, que incluyen seguidores, así como la cuenta que tienes. Así que asegúrate de que tu cuenta no sea bastante nueva, porque en realidad aumenta tus posibilidades de obtener las opciones en vivo aquí. Entonces, en este caso, cuanto más antigua sea la cuenta que tengas y más seguidores tengas, más posibilidades tendrás de obtener o tener acceso a las opciones en vivo o al TikTok Live Studio en tu cuenta. Pero en este caso, así es como accedes, y eso es todo. Así que, espero que este video haya podido.